Hola, hola, yo soy Petine y hoy vamos a dibujar Tenterrán Pues claro, si ya tenemos a niño Jesús, nos falta María, así que vamos a comenzar Para dibujar a María, pues también vamos a hacer, como siempre, nuestro trazo básico A ver si lo va a hacer grande, más marcado para que lo veas Este óvalo, triángulo cuadrado, aquí me sale muy cachetona Este rectángulo cuadrado Y nuestro, este, bolita Que va a ser nuestro, este, cuerpecito, que casi, casi nos queda como un honguito, algo así Ay, me quedo bien grande Pues ahora sí, voy a agarrar mi súper mágico marcador Y voy a comenzar a trazar lo que va a ser mi, mi María Así que, vamos a comenzar de aquí arriba, de esta parte de aquí arriba Vamos a bajar esta línea, así, atravesando, como quien dice, la cara Y vamos a llegar hasta ahí Sí, mira que línea tan grande Vamos a hacer lo mismo del otro lado, vamos a bajar la misma línea Y vamos a cruzar y vamos a hacer exactamente lo mismo, hasta ahí Y vas a decir, ¿qué le pasó María? Espera, espera Mira, aquí vamos a hacer lo que va a ser su cabellito, de esta forma Vamos a hacer la mitad para allá Y la mitad para acá De esta forma Y aquí si quieres puedes ponerle unas líneas de su cabello Y otras líneas hacia allá ¿Sí? Algo así más o menos Ahora sí, vamos a hacer su cara Pues ella también está muy contenta que ya está aquí el niñito Jesús Déjame hacer sus ojitos más bonitos porque Tal vez no lo vamos a hacer este, como siempre los hacemos Vamos a hacer nada más estas líneas aquí así Ahora sí, ya creo que ya me quedó Y no olvides su boquita En este caso yo la voy a marcar Pero así muy suave, muy suave Sí, no tan marcada Así más o menos Y ahora vamos a hacer lo que va a ser la parte de aquí adentro En este caso vamos a trazar nada más Aquí una línea aquí adentro Bueno, voy a cerrar su cara para que no te me hagas bolas Voy a cerrar aquí su cara Nada más la parte de aquí adentro ¿Sí? Todavía no lo de afuera Hasta ahí nada más Y aquí voy a simular Pues como siempre que aquí salen los brazos Pero voy a dejarlo hasta ahí Porque no se van a ver, ¿ok? Y de este otro lado también Algo así es como nos está quedando nuestra María Ahora aquí voy a hacer en medio Voy a hacer esta bolita Este bóbalo aquí así Sí, de esta forma Estas van a simular sus manitas Ya sé que solo es una Pero vamos a simular que son las dos Y aquí vamos a bajar esta línea hacia acá Y esta otra línea hacia acá Y estas van a ser Bueno, esta tenía que quedar a la misma altura que esta Pero pues a mí me quedó una más abajo Y ahora sí Estas van a ser las manguitas De su, este ¿Cómo se llaman? De sus ropas, ¿verdad? Estas ropas que tenían ellos Tan largas y tan grandotas Algo así Y ahora sí solo voy a cerrar Hacia aquí arriba Un poquito hacia ahí Y la otra también Espero te esté quedando muy, muy bien Aquí lo que puedes hacer Puedes hacer una línea aquí en medio Para dividir que son las dos O dejarla así como estaba Un solo circulito Pero ya eso depende de ti Ahí para que más o menos veas Que estoy tratando de hacer Ahora sí Vamos a cerrar Esta María no va a estar Está como hincada ¿Verdad? Vamos a pretender que está hincada Así que aquí vamos a cerrar una línea recta De esta forma Ahí nada más ¿Ve qué bonito que se está quedando? Claro que sí está bonito Ahora vamos a cerrar Todo lo que va a ser su velo En este caso voy a guiarme Hacia aquí Por donde va su cara Voy aquí a meter como un poquito Y aquí voy a sacar Porque esto va a ser Como los bracitos ¿Sí? Y aquí va a caer su manto Ahí así De esta forma Esta curva La primera pues es la de la cara La segunda es simular los coditos Que van por aquí Y esta es donde cae su manto Así que voy a hacer lo mismo Del otro lado Espero me quede igualito Así que voy a seguir aquí En mi línea Voy a seguir aquí en mi cara Aquí voy a meter un poquito Aquí voy a sacar otra vez Regreso para acá Y cae ahí Y un poquito curveado Y mira Quién apareció Tanta rarrán ¿A poco no está bien fácil? Uy Sí está bien bonito Claro que sí Vamos a borrarle todas estas líneas Que no vamos a necesitar Pues tanta rarrán Así ya está lista para colorear Y así la coloreé Y espero te haya gustado mi video No olvides de suscribirte a mi canal Y adiós